Duele, duele, tanto duele, duele tu amor Sabes duele, duele, tanto duele, duele tu amor Pero te quiero así y te deseo así cada vez más Y te necesito más y mucho, mucho más cada vez Duele, duele, tanto duele, duele tu amor Sabes duele, duele, tanto duele, duele tu amor Tú me haces sentir amándome así deseos de vivir Y me haces vibrar cuando te entrego todo lo mejor de mí Duele, duele, tu amor Tú, tú Duele, duele, tu amor Duele, 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 tu amor Duele, 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 duele tu amor Duele, 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 duele tu amor Duele, 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 duele Dwayne, dwayne, dwayne 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 dway ¡Suscríbete al canal!